¡Toma, peligro y suspenso! ¡Baledones, toros, bravo, busca caballos! ¡Esos que se juegan a cuerno limpio! ¡En la Feria Patronal! ¡En honor a la Santísima Virgen de la Asunción! ¡En la Plaza de Toros, la Asunción! ¡De Agua Huenzingo, Puebla, Carifeo Baile! Domingo 13 de Agosto, este domingo 13 de Agosto, Plaza de Toros, la Asunción de Agua Huenzingo, Puebla, se presenta la ganadería de otro nivel. La número uno del estado de Morelos, Rancho 2, generaciones. Rancho 2, generaciones del ingeniero, Félix Sánchez, Espinosa, que manda sus ejemplares rapidísimos, puntal y certeros. Chapulín, Azucarabo, Bosquetero, de Juan, Místico, Ministro y otros más. Y para hacerles frente, quemando cabeza y reata, la cuadrillona de charros, los bragavos de Emanuel Tufiño y Agustín Domínguez. Acompañados de la Liebre de Aragón, Miguel Morales, Daniel Sánchez, David Rodríguez y José Hernández. En los pasos dobles, la banda, amigos del compa Moro. Y para el bailongo, el grupazo de moda, Juventud Norteña. En el micrófono, Pepe Najera. Preventantes, niños, 20 pesitos, adultos, 50 en taquilla. Niños, 50, adultos, 100. Invita el comité de la mayordomía de las viudas de la comunidad de Huevo Exingo. Iniciamos a las 4 de la tarde. La hombresa nos hace responsable por accidentes dentro y fuera del ruedo. Domingo, 13 de agosto. Lazo de toro, la asunción de Huevo Exingo, Puebla. Allá nos vemos, por Diosito lindo, que yo sí voy.